Es como madre haciendo partícipe a tus pequeños también, inculcándoles los valores y la manera de compartir. Absolutamente, hace un año y medio estuvimos en el CRIP de Cancún, Quintana Roo y les tocó ver, compartir, les cantamos, ellos también cantaron ahí en ese CRIP, les cantamos a los niños, jugamos con ellos, nos tomamos fotos y fue algo muy lindo, compartimos una tarde muy bonita y mis hijos sí quedaron como muy sensibles, entonces les platiqué de lo que se trataba y quisieron venir con mucho amor, estaban muy sensibles porque es difícil como niño asimilar todo lo que pasa en el mundo, pero es la realidad y al final que niños de esa edad empiecen a sensibilizarse es muy positivo para la sociedad, para nuestro mundo. Así, y los dos temas que nos regalaste que son temas que salieron de tu autoría, hechas con el corazón, que las pudimos percibir a través de los monitores aquí, que enamoraron, cautivaron. Gracias, pues todo lo que escribo lo hago con todo el amor, son canciones que salen de mí, ahora sí que como dice, lo busqué, son pedazos de mi alma y qué más que compartirlas con el público hermoso que nos apoya. Así es, por ahí viene próximamente en tu carrera lo que es el tour de Ana Bárbara, el público que nos está mirando, ¿qué va a encontrar por ahí que traemos de sorpresas? Mi revancha tour es un tour que se hizo con todo el amor, esperando llegar al corazón de todas y cada una de las mujeres que realmente como yo han salido adelante, han cantado, han bailado, han reído con la trampa, con Bandido, con Me asusta pero me gusta, con Cómo me haces falta, con Lo busqué. Cada una de esas canciones que he compartido en mi vida a través de la radio, a través de mis discos, ahora quiero llevárselas en persona porque la energía es diferente. Entonces después de muchos años, regreso a un tour completo por todos los estados de acá, la Unión Americana. ¿Y México también? Claro, también México, vamos a estar en México, en Puebla, en Texcoco, en Durango, donde se dejen. Corazón, mil gracias, como siempre un gusto verte.